Este sábado los Guerreros del Guarapiche enfrentarán en el Estadio Metropolitano a Estudiantes de Mérida, partido donde el equipo azulgrana buscará su segunda victoria del torneo Apertura. Los dirigidos por el profesor Eduardo Borrero, trabajaron estas semanas enfocados en obtener los tres puntos que los alejen de la parte baja de la tabla. Bueno, a pesar de las derrotas, el equipo venía trabajando muy fuerte, con ánimo, nunca hemos bajado la cara, pero se ha visto más motivación por esos tres puntos, sabíamos que venían muy mal. Pero bueno, he visto al equipo, a todos los compañeros, trabajando muy bien, con ánimo y motivados para este encuentro. Bueno, el equipo se ha venido preparando de la mejor manera, por ahí tenemos que rescatar lo positivo del partido pasado, que pudimos ganar, pudimos marcar goles y sobreponernos a ir perdiendo el partido. Bueno, el equipo que ha planteado el profesor Eduardo para ir a encarar el partido en Mérida es prácticamente el mismo y bueno, esperamos hacer un buen partido y sacar un resultado a favor. Con bastante tranquilidad, sabemos que va a ser un partido difícil por la situación que vienen pasando los dos equipos, tanto Estudiantes de Mérida y nosotros, estamos necesitados de puntos y estamos en los últimos lugares de la clasificación, pero nosotros estamos tranquilos, por ahí se ha retomado un poco la confianza con las dos victorias que hemos tenido consecutivamente, lo que es Copa Venezuela y torneo local y vamos a salir con suma tranquilidad para sacar esos tres puntos allá. El equipo está motivado por los dos triunfos consecutivos que hemos tenido, hemos trabajado con bastante entusiasmo y estamos contentos porque ya hemos llegado a lo que queríamos, ya el grupo se ve más engranado de lo que estaban los partidos pasados y eso es un poco de tranquilidad. Bueno, seguimos profundizando los trabajos, repasando, repitiendo de orden táctico, tanto en ataque como en defensa. Ciertamente el equipo ha ido mejorando, Estudiantes es un rival que también tiene mucha necesidad por la situación de la tabla, nosotros también, por supuesto, para empezar a mejorar en la tabla de posición. Además de eso, el equipo se encuentra muy motivado, los dos triunfos que hemos logrado. En cuanto al partido de Estudiantes, bueno, nosotros vamos a ir, igual tomando las previsiones del caso, un equipo que juega bien al fútbol, que hace mucha tenencia de la pelota, que tratan de crear muchos espacios y nosotros vamos a tratar de contener, eliminar algunas conexiones en la mitad de la cancha, y son jugadores muy habilidosos, rápidos, y nosotros vamos a tratar de contenerlos en la mitad. El equipo azulgrana tendrá la tarea de conseguir su primera victoria como visitante, ante un rival directo como Estudiantes de Mérida, quien no ha logrado sumar sus primeros tres puntos en este torneo. En la cámara de Yael Fran Sánchez, Angie Roca por el fútbol.